El Proyecto Especial Alto Mayo saluda a la noble y trabajadora ciudad de Calzada en su 162 aniversario e invitamos a todos a celebrarlo del 31 de octubre al 6 de noviembre. ¡Feliz 162 aniversario Distrito de Calzada! Proyecto Especial Alto Mayo, estamos comprometidos a trabajar juntos para seguir logrando el desarrollo.